¿Qué tal? Soy Ariana. Les quiero contar que SBS va a hacer un concurso y quiero comentarles la situación, cómo funciona, toda la información que necesitan saber para poder concursar en este concurso. Entonces, hay cinco pasos que necesitan hacer para poder ganar este premio. El premio está muy genial, muy genial. Pero primero les voy a contar los pasos. Entonces, el paso número uno... Son muchos pasos, ¿qué tal? Así que lo he escrito en una libreta, ¿ok? Don't judge. Tengo muy mala memoria. Ok, paso número uno. Es visitar SBS de Angamos. Voy a dejar el link a su página de Angamos específicamente porque hay uno en Angamos y otro que está en Larcomar. Entonces, tienen que ir al que está en Angamos. Voy a dejar el link aquí abajo para que tenga la dirección exacta y también la voy a poner aquí. Dirección exacta de SBS de Angamos. Paso número uno. Paso número dos. Tienen que ir al counter y dejar sus datos. Supongo que les pedirán el nombre, DNI, correo, número de teléfono, no estoy segura. Dejan sus datos y dejan el nombre del booktuber referencial del cual escucharon la información. En este caso, el mío. Pueden decir, hola, vengo de parte de Bookari y voy a dejar mis datos para el concurso. Y los van y dejan sus datos. Tercer paso es tomarse una foto en la librería. Pueden ser, supongo que afuera o adentro, pero que se note que sea SBS de Angamos. Paso número cuatro es subir esa foto al Facebook con el hashtag amantes de la lectura. Hashtag amantes de la lectura. Ponen ese hashtag y el paso número cinco es taggearme a mí como Bookari o como página personal. Si es que tienen mi Facebook personal, es Ariana de Acaba, algunos lo tienen. Si no, el fanpage de Bookari. Taggean eso y taggean a SBS, el fanpage de SBS. También voy a dejar todos los links aquí abajo para que los tengan. Y eso es todo. No necesitan hacer más. Voy a dejar todos estos pasos así como los tengo escritos aquí en la cajita de descripción porque hablo muchas cosas y de repente no se entendió muy bien. Pero voy a dejar toda la información ahí abajo para que la tengan. No hay necesidad de hacer ningún tipo de compra. Sé que en muchos concursos es como que compra un libro y podrás entrar. No, aquí no. No necesitan comprar nada. Simplemente van, dejan sus datos o toman una foto, la suben al Facebook y ya está. Están dentro del concurso. Entonces, ¿cuál es el premio de esto? El premio es un pack de libros, de 7 libros, que se lo van a poder llevar. Yo me lo quiero llevar. Yo quiero llevarme ese premio. Pero bueno, me dijeron más o menos qué libros eran, pero no me acuerdo. Voy a preguntar de nuevo y voy a dejar las referencias aquí abajo porque tengo una pésima memoria, como podrán notar. Y bueno, aparte de esto, necesitan saber muy importante las fechas. Este concurso se va a abrir el 2 de noviembre y se va a cerrar el 30 de noviembre. O sea, tienen del 2 de noviembre al 30 de noviembre para ir a SBS, dar sus datos, tomarse una foto, subir la foto a Facebook, taggear a la gente que tiene que taggear y nada más. El 30 de noviembre se cierra el concurso, se cierran las inscripciones y se va a dar a conocer el ganador el 2 de diciembre. Entonces, es muy emocionante. ¿Quién no quiere llevarse 7 libros? Es como, por favor, yo quiero 7 libros, quiero 7 libros. O sea, lo que hoy día, mañana, pasado, mañana, es como Navidad, señores. ¿Cómo nos van a perder esta oportunidad? Yo creo que es necesario entrar a ese concurso. Y bueno, esa fue toda la información. Espero que entren y espero que tengan mucho, mucho de su arte. En verdad, SBS tiene libros demasiado, demasiado bacanes. Si es que han visitado alguna vez sus librerías, tienen bastante libros en inglés y títulos que no traen normalmente las otras librerías. Entonces, yo creo que es un buen deal. Es un buen trato, señores. Yo creo que sí. Eso fue todo por el video de hoy. Voy a dejar todos los links y todas las famosas que van a jugar. Acuérdense si quieren entrar. Otra cosita que quería contarles es que la rata, ya todos la conocen, mi prima Laura, ha hecho un quiz sobre BookAri en esta aplicación que se llama QuizUp. Me pareció demasiado genial. El otro día me preguntó todas las preguntas y fue como que... ¿Es verdad? ¿Cómo era? Yo no sé la respuesta. No sabía la respuesta de mis propias preguntas. Fue demasiado divertido. Si es que la quieren buscar, está en esta aplicación que se llama QuizUp. Creo que el icono es más o menos así. Y en categorías ponen BookAri. Y ahí lo van a encontrar. Esto es muy, muy chistoso. Es muy chistoso. De verdad. La rata es una genia. Es como que... ¡Ay, no sabía que podías hacer quizzes! En serio. Y bueno, ahí está la información por si es que les interesa. Por ahí que les divierte. Yo me hice las preguntas y solamente me maté de la risa porque ni siquiera sabía yo mis propias respuestas. Fue como... ¡A su que pena! Pero bueno, ahí está la información. Antes de terminar, quiero mandar un enorme saludo a Rodrigo Morales. ¡Hola, Rodri! ¿Ves? Estás no me olvidé. Casi me olvidó. Casi me olvidó. Pero no me olvidé. Así que... ¡Hola, Rodrigo! ¿Cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, papá. Él ha sido mi padre cuando decimos miserables. Fue mi padre. Mi papá Balian. Pero sí. Ya tengo que verme contigo. No puede ser posible que no te vea. ¿Cómo, Lili? ¿Ya no te veo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y eso fue todo. Espero que les haya gustado. Espero que estén a su gusto. Like, comment, subscribe. Todo lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!